Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Ibáñez, estamos haciendo un reportaje para cárceles. Estamos en la unidad penitenciaria de Vizorquiza, Tucumán. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? ¿De dónde sos? Me llamo Córdoba Rebran de Alberto. Por favor mirá la cámara para que te conozcan. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Córdoba Rebran de Alberto. Sí, decime, contame... Mi amigo me dice Beto. Beto, Beto. Contame, ¿por qué estás acá? Estoy por robo. ¿Robo? ¿Sí? Sí. ¿Y qué opinan tus familias? Mi trato mal, mi familia siempre... Para atrás. Todo lo que hay es para atrás. ¿Y vos crees que cuando salgas las cosas van a cambiar, las veces te van a afectar, tal y cual como sos? ¿Vos crees que bueno que va a haber un cambio de ideas? Y mirá, no sé, yo creo que la gente me va a mirar como siempre fui yo, yo creo que soy así y no voy a cambiar, pero hay cosas que tenés que cambiar, actitudes que tenés que cambiar, sobre todo para poder seguir y seguir adelante. Y hay, digamos, hay gente que te gustaría ver, que hace mucho que no las ve, por tu problema que estás acá adentro. Y sí, hay mucha gente que quiero ver. ¿Mucha gente que me quiere? Mucha gente que me quiere. Sí, te gustaría saludarla, cámarla, digamos... Sí, no, a todas mis familias, a los que me están conociendo, a los que me conocen, a todos, saludos, a Moripa, aquí están todos, siempre no me olvido, aquí y aquí están todos. Bueno, muchas gracias, esto fue para Cárceles del EFE, Argentina. ¿No? ¡No!